A partir de este momento estamos con la cobertura total del operativo. Tenemos 390 inspectores de la patrulla caminera que van a estar cubriendo a lo largo y ancho lo que es la ruta número 2, número 1, número 2, número 3 y todas las variantes. Tenemos 39 puestos fijos en las rutas diseminadas como les había mencionado. ¿Cómo los personales y movilidad suficientes? Lo que vamos a cuidar principalmente es la seguridad de los peatones, de los peregrinantes. En ese sentido solicitamos a los conductores la disciplina de marcha y les solicitamos también la comprensión cuando vayamos a desviar la circulación de vehículos en beneficio de los peregrinantes. Las faltas que cometen son frutos de la impaciencia. Adelantan por la banquina, adelantan una columna larga de vehículos, por ejemplo, o hacen algunos movimientos temerarios, quizás porque pretenden desarrollar una velocidad superior a la que llevan. La multa en estos casos es de 11 jornales, que representa un poco más de un millón de guaraníes, aquellos que pretendan salirse de la columna de marcha y realizar estas acciones temerarias de adelantamientos indebidos. Además de eso, los que tienen una conducta rara se les va a bajar de la ruta, como ya dije anteriormente, para someterles a prueba de alcotest, por ejemplo, para verificar en qué situación está y también deben portar todos los documentos habilitantes para circular.